...recuso para esta situación, pero claro, cuando se va más allá de los días que se pretenden o que las comunidades le soliciten, de esa forma como nosotros dentro de estas posibilidades también nos apoyamos. Y tenemos, como les había comentado desde la vez anterior, un padrón, un registro de a quién se le da cada bien que solicite. ¿Se pronostican temperaturas crudas? Doctora, ¿de acuerdo usted se le dice? Bueno, ya saben todos que se han pronosticado que va a haber más de 50 frentes fríos y pues ya nos asustamos. O sea, en cuanto a nosotros nos hacen llegar la solicitud vía PAX, ya también nos ponemos en contacto con las coordinaciones y apoyamos dentro de lo que podemos. ¿Ya están preparados? ¿Tienen identificadas las zonas que son más proclaves? Sí, sí tenemos. ¿Aquí mismo, no? ¿Perdón? ¿Aquí mismo en la ciudad? No, la ciudad es municipal y claro que también dentro de nuestras posibilidades el año pasado fuimos a repartir personalmente. Pero qué bueno que la gente lo ha entendido muy bien. Nosotros pasamos en la mañana a hacer un padrón de quienes nos están solicitando. Y a las 6 de la tarde, aquí está tú bien y danos el papel que te identifican para llevar un padrón muy exacto. Oiga, doctora, ¿el altiplano es el más vulnerable? La verdad es que ustedes saben que ahorita ya igual en lugares donde no hacía ni tanto calor ni tanto brillo ya se murieron extremos. ¿Ya hay acercamiento de los alcaldes, doctora? ¿Hay acercamiento? Claro, claro, sí, sí. O sea, a través de las esposas que son las presidentas de los DIFs. Oiga, doctora, pero bueno, atendiendo la sensibilidad de usted, doctor, la instrucción es que ningún indigente va a dormir en la calle en esta temporada de fríos. Pues ojalá podamos con todo esto, ¿verdad? Porque ustedes saben que aquí, por ejemplo, en Capital, el mismo municipio tiene establecidos sus albergues para ello. Nadie quiere que vea una persona, pues, se muera de morir. Ok. Muchas gracias.